bueno mis ausones pues aquí le dan pan que llores se puede decir así pues déjenme explico porque aquí hay un lugar donde pueden venir a llenar sus galones con agua y pues es totalmente gratis y lo más natural o fresca se puede decir así porque aquí nace pues este lugar como pueden ver está aquí a un costado de la carretera este es el freeway 26 que toma exactamente 50 minutos desde portland pues esto es sólo para las personas que escriben aquí en oregon y pues como pueden ver mucha gente dedica su día para venir a llenar como pueden ver aquí unos carros esperando yo traigo mis galones que ahorita voy a llenar mi botecito también como ustedes saben ya han visto en mis vídeos que yo siempre reciclos o no compro las bolitas tomas tengo una y siempre la lleno y pues ya saben pues además aquí quería hacerles este vídeo para que tomen ventaja pues como les digo esto es solo para las personas que viven aquí en oregon y pues se encuentra aquí en el freeway 26 yendo hacia a canon beach a esto lo que les quería enseñar por ahorita mis abrazones y pues déjenme les cuento que pues hay dos lugares donde pueden llenar sus tanques de agua sus galones de agua pues si por si se les olvida de ida pues ya saben de regreso también déjenme les a ver si se alcanza a mirar está allá hay otro lugar miren familia como pueden ver pues está acercado aquí pues esto es para que la verdad pues no contaminen esto y recuerden así como les he dicho siempre mis vídeos que hay que cuidar y puedes tener limpio lo que nos regala ahora sí que la naturaleza y pues como pueden ver aquí miren qué bello todo esto lo que desnace el agua cercado y pues pueden ver ahí que está saliendo el agua pues ahora sí que lo más natural yo pues ahorita aquí tengo mis galones cierto voy a empezar a llenarlos hay que aprovechar ahorita lo que nos regalan ahora sí que gratis y pues para que aprovechen y se lleven su agua bien fresca de aquí familia bueno familia por último pues llenando mi botella ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista baby